Música Largaron, el premio, Marina Alejandro O sea, los partidores, el 6 a la sala delantera por el lado, entreteniendo la pista, el 3 Super Shock, pequeña ventaja sobre el 1, negro atrevido que lo va igualando No supera por dentro, avanza el 2, Turquito, faltando, 120 metros para Cisco El 1, negro atrevido con ventaja sobre el 3, Super Shock, 50 metros, 50 metros El 6 a la sala delantera por el lado, entreteniendo la pista, el 3 Super Shock, pequeña ventaja sobre el 1, negro atrevido que lo va igualando No supera por dentro, avanza el 2, Turquito, faltando, 120 metros para Cisco El 1, negro atrevido con ventaja sobre el 3, Super Shock, 50 metros Hasta la mujer del guidador Bueno, una más, una más Ahí está Salgaron, el premio, Jonathan Ávila Salgaron, el premio, Jonathan Ávila Salgaron, el número 3, el redomón saca ventaja sobre el 2, quemu quemu Por el lado de la pista, viene fuerte, el 5, Don Mario Están descontando ya los últimos 250 metros en la vanguardia El 3, el redomón, con ventaja sobre el 2, quemu quemu que corre por los palos Abierto el número 5, Don Mario Faltan 120 metros para Cisco El 3, el redomón mantiene ventaja sobre el 5, Don Mario Y el número 2, quemu quemu, un poco a ventaja para el 1 Por el lado de la pista, quemu quemu que corre por los palos Abierto el número 5, Don Mario Faltan 120 metros para Cisco El 5, el 3, el redomón mantiene ventaja sobre el 5, Don Mario Y el número 2, quemu quemu quemu, un poco a ventaja para el 5 Ahí estamos Vamos, redomón, viejo nomás Vamos, redomón, viejo nomás Vamos, redomón, viejo nomás Vamos, redomón, viejo nomás Bueno, estamos Largaron el premio, Lucrecia Calabajal Asume la delantera por el lado de la pista El 4, Canoso, pequeña la ventaja Sobre el número 5, Camafeo Viene ganando también por el lado de la pista El competidor número 3, Diango SC Frente a los últimos 150 metros El 4, Canoso, el 5, Camafeo Con el lado exterior, el 3, Diango SC Último 50 metros de carrera de Lucrecia Aguaria, abierto el 4, Canoso Marcina de Chaja Sobre el número 4, Canoso El 5, Camafeo Con el lado exterior, el 3, Diango SC Último 50 metros de carrera de Lucrecia Aguaria, abierto el 4, Canoso Marcina de Chaja Miren acá Canoso viejo de Chile Canoso viejo, no lo violé Música 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 largaron el premio maría pagan el in memoria asume la delantera por el arte de la pista el 4 ilusión sacando ventaja rápidamente sobre el número 1 mata fuego hacia adentro el 4 y sacó dos cuerpos y medio sobre el 1 y 2 últimos 100 metros de carrera el 4 ilusión estira tres cuerpos y medio sobre el 14 en el 2 y gola sobre el número 1 mata juego hacia adentro el 4 y saco dos cuerpos y medio sobre el 1 y los últimos 100 metros de carrera el 4 ilusión estira tres cuerpos y medio sobre el 1 mata fuego María Cristina Muñoz ¡Largaros! El clásico María Cristina Muñoz asume la delantera Por un lado, el señor de la pista El número uno Valiente, pequeña ventaja sobre el tres Jessy por el lado inferior, fuerte el dos Garota último, 150 metros de carrera La lucha es intensa entre el tres El número uno, valiente, pequeña ventaja sobre el tres Jessy por el lado inferior, fuerte el dos Garota último, 150 metros de carrera La lucha es intensa entre el tres El número uno, valiente, dos, paso el otro ¡Largaros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!